Es el sentir general del obrero marchar muy pronto a la revolución por nuestra casa como un libertad, hija del alma y con gran corazón Queremos paz e igualdad para todos en los tiranos y la explotación Desaparejan y el obrero llegue a su emancipación A luchar obreros por los más rectos senderos Sean los pasos primeros hacia el más bello ideal Por ello luchamos, pues ya no nos engañamos La revolución que hagamos será la solución Vivir queremos en santa armonía, guerras y odio deben existir Por nuestra idea tan solo justicia quiere que el hombre conozca el vivir Por eso somos revolucionarios y acabaremos con el capital Fuente de todas las explotaciones y de todo gran mal A luchar obreros por los más rectos senderos Serán los pasos primeros hacia el más bello ideal Por ello luchamos, pues ya no nos engañamos La revolución que hagamos será la social La sociedad transformar deseamos y lograremos también conseguir Con la constante y la social guerra Aunque tengamos también que morir De nuestra idea muy lógica y bella Para con toda solidaridad Conseguiremos así todo junto la ciudad libertad A luchar obreros por los más rectos senderos Serán los pasos primeros hacia el más bello ideal Por ello luchamos, pues ya no nos engañamos La revolución que hagamos será la social A luchar obreros por los más rectos senderos ¡Gracias!